Con el GSR blanco, ahorita le damos, campeón. ¡Chemondrosos! Señores, recuerden, van a dar la pinta abierta, que está la pinta abierta, pinta abierta para atrás, cuando le sobran la bandera roja ya que terminó el... ...de la pinta abierta para atrás, y en el segundo lugar, que está en la pinta abierta, que está en la pinta abierta, y en el segundo lugar, que está en la pinta abierta, y en el segundo lugar, ... Se me arroba más chingo que el GSR, la neta. ¡Espanto, ¿verdad? Me falta la barra de atrás, ¡sí! Yo quiero que se salga, tengo chingo de arroz ahí. Y si te salgas... ... 12, 13, 13, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19. No, 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 no. Se agarra mejor que el que se viene. Pase. 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 No, si me la dejes agarrar mucho No, los Sky no te ayudaron mucho ¿Le das una vuelta o fue pedo? Si, a ver como se siente Está chingón Despacito cabrón Despacito cabrón La neta mi marga se siente Si, se pega bien wey La neta mi marga se siente 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 Y le falta la quinta güey también No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Llevo a tu chava grabando los arracones o no? ¡Si! Pinche enorme homosexualete de mierda que no vi, ¿no? Y el chaqueta del Monster también, güey. ¡Gracias! ¡No me la rega! Una chingonería, ¿eh? Se agarra bien, pero le falta power, güey. Le falta un poco de power.